Que hay prácticamente 324 páginas de las cuales en este informe lo que hacen es insertar todos los argumentos y poner los dichos y entredichos de la comisión, de todo lo que dijeron en esta comisión. Pero no aportan prueba, no aportan prueba señores, sino que lo que hacen es sumar en las actas, las actas y lo que cada compañero iba indicando sin tener un cuadro lógico de investigación, ni mucho menos lógica de objetivo por el cual esta comisión se formula y nos manda un mandato muy complejo. De investigación, pero esa columna vertebral de investigación es la base para que nosotros podamos con argumentos decir si se cumplen o no se cumplen esos supuestos por los cuales estuvimos nueve meses. Nueve meses aquí. Entonces, yo sí quisiera decirle a los costarricenses que esta comisión tenía unos objetivos. Por ejemplo, un objetivo era investigar las contrataciones del SINAR y su agencia de publicidad. Y otro objetivo tenía que ver con investigar las contrataciones de proveedores en otro aspecto. Entre esos, una de esas tiene que ver con lo que se hizo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Hemos revisado, como les digo, en cuatro minutos, hemos revisado que aparte de insertar las actas, no se está aportando prueba y solo hay un solo cuadro que habla de las contrataciones. Entonces, ¿cómo llegan a esas conclusiones? ¿Por qué no se justificó como se estaba justificando aquí cada vez que venía una persona experta a hablar sobre democratización de la pauta? ¿Qué significa actualmente en un mundo de comunicación la democratización de la pauta? Para este grupo de diputados que presentan hoy este informe mayoría, es para reconocer favores políticos sin prueba alguna. Y eso, señores, es lo más grave. ¿Saben por qué? Porque hay una ecuación básica, y la voy a decir y que se les quede grabado a los costarricenses. ¿Y cuál es esa ecuación básica? Que del 2010 al 2021, se contrataban 10 medios de comunicación para la pauta de publicidad e información estatal. Y del 2022 a lo que llevamos, 2024, se proyectó 90 medios de comunicación, plataformas, y que no se pudo más medios de comunicación, por lo de la Contraloría. Pero vean qué diferencia. Así de simple. 10 medios se llevan casi 50 mil millones de colones. 2022, 2024, 90 medios pudieron ser partícipes de distribuir una pauta estatal a nivel regional y a nivel país. ¿En dónde? ¿En dónde?